Me grabé muy bien los nombres de los culpables, cierto, cierto que tú te preguntarás hijo mío, me está diciendo en líneas anteriores que no todos los monstruos asesinos estos fueron las cinco noches y que no se fijó muy bien en sus caras y que no siempre se les veía bien, por estar en penumbra o casi a oscuras, sí es cierto hijo mío, pero me grabé bien sus caras, lo poco o mucho que pude ver de ellos y escuché como les decía a Anglés y los otros, a la maldita urraca que se ensañó con Toñi y le hizo cantidad de salvajadas, les decían señora de Alba, era la única a la cual Anglés se dirigía de forma ceremoniosa, después tu tío me comentó que había una familia de nobles españoles con ese apellido, yo sinceramente no sé si la tipa esta era la emperatriz de Andalucía o la reina de Andorra del Sur y no me interesa mierda, solo sé como les decían, de Alba, señora de Alba. Me acuerdo del socio de Calve, Francisco Faina o Vaina, no se me viene bien su maldito apellido, pero sí su cara grotesca, vestido de rojo y de negro. Había un hombre, Alfonso Ruiz Mateos, después me enteré que era de una familia muy rica e influyente en España. Los nombres te los pasaré a continuación detalladamente. Solo te quiero hacer una advertencia, hijo mío, no divulgues estos nombres a nadie, no des a conocer a nadie todos estos nombres, no hagas nada por tu cuenta, porque este caso lastimó la conciencia de España, pero en España todos ellos tienen poder. Hay un miembro de la iglesia implicado en esto, un prominente arzobispo español, todavía este lo recuerdo, gordo, con papadas, y con su cara grotesca y obscena. Jamás voy a olvidar su mirada tan enfermiza, cuando tocaba a las niñas que gritando desesperadas pedían ayuda. Todos estos hombres y mujeres tienen poder, tienen un poder mediático, inmensamente grande. son increíblemente poderosos, tan poderosos son, que desgraciadamente tardará mucho tiempo para que pierdan el poder. Y aún perdiéndolo, aún perdiendo ese poder, seguirían siendo influyentes. Sus familias dominan la economía de España. Y estando de por medio un príncipe de la iglesia, tienen una frase, con la iglesia hemos topado. La iglesia en España es poderosa e influyente, y aunque los españoles lo nieguen, los jóvenes dominan sus conciencias. La vida de los españoles está regida por la iglesia, les guste o no. Nada de esto debe ser publicado, hijo mío. Te juzgarías la vida, piensa en la familia. Y además, no podrías hacerles daño. ¿Te iban a creer? Por supuesto que no te iban a creer, hijo mío. Iban a dudar más de una vez. Nadie va a creerte. Tendrías cantidad de enemigos y enemigas, porque la mayoría de los españoles dicen sentirse indignados por estos crímenes. Pero en el fondo tienen miedo de reconocer que los autores son gente de poder, porque reconocerlos les haría tener que aceptar que son indefensos ante las élites, que son indefensos ante las leyes, que son indefensos ante la justicia, que son indefensos ante los que tienen el poder. Todos en España dicen sentirse indignados. Pero al mismo tiempo, hay muchos que navegan con esa bandera, pero ni siquiera les importa, porque están con ellos. Los conocen incluso. Son figuras públicas desde los medios de comunicación. Investiga, si puedes, a la familia de un tan Emilio Aragón. Te llevarás una gran sorpresa. Hay miembros de alto nivel de la Puzdea en esto. Gente con mente enferma. No divulgues esta información. Y no actúes por tu cuenta. Tengo ya la pistola cargada. Y las balas listas. No me da miedo terminar con mi vida. Lo que sí me da miedo es heredarles a tus hermanas y a ti un problema que no puedan controlar ni manejar. Les pido perdón. Les pido perdón por todo esto. Les pido disculpas por haberlos metido en esto. Talbe tiene muchas ramificaciones, muchos socios. Con el tal Francisco creó una compañía que helaba dinero con el cartel de Cali. Incluso recuerdo que una vez que me pagó después de la segunda noche vi en su coche una carpeta con el escudo de la corona española que decía confidencial. Me quedé viendo la carpeta y me dijo un regalo de unos amigos, don Pedro. Son unos monstruos. O quizás yo lo era más. Quizás yo lo fui más. Por meterme en esto. Después de que terminó todo eso después de esos días tan espantosos hijo mío. Yo guardé sus apellidos, lo que escuché, los nombres, las pocas caras que recordaba. Producto del embrutecimiento del alcohol y de lo que me dieron a beber. Y le encargué a tu tío que investigara. Y logré completar la lista de todos los que estuvieron en esas cinco noches. hubo un abogado español que incluso los denunció en, no sé si en la radio o en un periódico. No me acuerdo de su nombre. Ignoro a quién denunció. Yo los vi. Y averigüé quiénes son. la familia Ruiz Mateos fue la que pagó el 50% del pago, valga la redundancia, para esos monstruos. De hecho, fueron los que le pagaron al que acabó con la vida de Antonio Anglés. Recuerdo que el tercer día que hablé con Antonio Anglés a la madrugada me dijo que era medio bebido, que era su oportunidad de salir de pobre, que se quería ir de España, que ya se había metido en muchos líos y que quería una vida muy tranquila. Aunque me dijo riendo que el de decente no tenía nada, que la decencia era para los idiotas. Me tuve que reír. Y señalando a Miguel Ricardo, recuerdo que me comentó riendo, no quiero acabar como ese, ese es un imbécil. Los nombres que a continuación te voy a mencionar, hijo mío, son los de todos aquellos que estuvieron en esas cinco noches. Me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Recuerda que nadie miente cuando está al borde de la muerte. Y yo tengo la pistola cerca de mí, lista para terminar con mi vida. Los hago responsables a ellos de lo que esa noche pasó, de que terminaré con mi vida y de que los dejaré a ustedes huérfanos. Los hago responsables de que terminaré con mi existencia y no veré crecer a mis hijos. Los hago responsables de la desgracia y del dolor y del dolor que les voy a causar a ustedes ahora que los había recuperado. Los hago responsables a ellos de todo el dolor que a ustedes voy a causarles. Los hago responsables del dolor que les han llevado a las familias de esas niñas, de Miriam, de de Sire y de Toñi. todos los responsables de esos crímenes tan empantosos. Sus nombres son que les han llevado a las familias de la desgracia. de la desgracia.